Una experiencia inolvidable y un gran impulso para enfocar sus estudios en la investigación y la tecnología fueron uno de muchos resultados que les dejó a seis estudiantes de la Universidad de Guadalajara el viaje que realizaron al International Air and Space Program 2017, celebrado en Space Center NASA en Houston, Texas. El desempeño que tuvieron al resolver una misión que debieron desarrollar durante los cinco días del programa fue llegar a Europa, una de las lunas de Júpiter, el cual los hizo acreedores de equipos de cómputo y de realidad virtual. Monserrate Fátima González, estudiante de Ingeniería Biomédica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Daniela Oropesa, perteneciente a la carrera de Diseño Industrial del Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño, y Carlos Felipe Ávila, quien estudia en el Centro Universitario de Tonalá, la Ingeniería de Nanotecnología, fueron parte del equipo Voyager, quien obtuvo el primer lugar en el reto. En esta ocasión teníamos que llegar a una luna de Júpiter que se llama Europa y era solo para cinco personas, era nada más para ir a hacer investigaciones, si existe vida o no en ese planeta. Sería igual enfrentarnos a los diferentes desafíos que representaba esta luna por las cualidades que tenía tan diferentes a nuestro planeta. También el hábitat, cómo iba a ser los robots que íbamos a usar allá para movernos, cómo íbamos a obtener las diferentes muestras, cómo íbamos a aislar el calor, bueno, más bien para mantener el calor dentro de nuestro hábitat, cómo se iba a construir los materiales de los que iba a componerse, los diferentes trajes espaciales que se iban a usar allá, cómo íbamos a llegar allá. Para resolver estos desafíos, los jóvenes tuvieron una experiencia previa para resolver de manera interdisciplinar los retos CIAU y UDGA-EXA, que lanzó la Universidad de Guadalajara en el pasado Campus Party 2017, que les dio el pase para el Programa Internacional de la NASA. Durante el viaje, el apoyo que recibieron por parte de los profesores Marco Antonio Chavira Calderón de la Escuela Preparatoria de Tonalá y Víctor Hugo Antolin Cerón del Centro Universitario de Tonalá fue fundamental para perfeccionar sus habilidades en conocimientos espaciales. El proyecto que nosotros hicimos consistió en hacer un hábitat, en sí un plan para llegar al planeta Marte. Era un plan para 400 astronautas, teníamos que hacer el hábitat, teníamos que hacer incluso diseñar toda una estrategia, por ejemplo, para llegar a salvo, darle el mantenimiento necesario al hábitat, tener todo listo para los astronautas, para los 400 astronautas y que este hábitat sea expandible a futuro, que se pudiera autosustentar. El segundo lugar fue otorgado al equipo donde participó Valeria Janet Barajas, de Ingeniería en Biomédica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y Cristian Alexis Hernández, quien estudia contaduría en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. En el grupo que ganó el tercer lugar de la competencia participó Irving Obed García, egresado de Diseño para la Comunicación Gráfica. Los seis estudiantes representantes de la UDG participaron en actividades similares a las que se realizan en el espacio, como buceo, manejo y recolección de herramientas bajo el agua y pilotaje de una aeronave. El compartir esta experiencia con otros más de 30 alumnos y profesores provenientes del Salvador, Ecuador y México, hizo aún más enriquecedor el viaje, ya que pudieron intercambiar conocimientos. El hecho de volar una avioneta, bucear, fue una experiencia increíble, lo que me dejó, aparte de todos los conocimientos que tengo ya de aeronáutica, se podría decir, me dejó una experiencia muy bonita. Fue mi primer viaje a Estados Unidos, mi primer viaje en avión, entonces todos los sentimientos, las emociones que sentí fueron increíbles. Con imágenes de Candice Carrasco, Diana de la Mora y Alfonso Martínez, Dania Palacios, Universidad de Guadalajara. ¡Gracias!